El tapir es el mamífero terrestre más grande del sureste de México. Es conocido como el jardinero de la selva ya que con su proceso de alimentación se logra la dispersión de semillas. El zoológico regional Miguel Álvarez del Toro, ZOMAT, ha destacado como pionero en la reproducción del tapir bajo condiciones controladas, ya que en 1960 fue el primer zoológico a nivel mundial en lograr reproducir tapires fuera de su ambiente natural. Actualmente se trabaja con el zoo león a través de un convenio reproductivo, en el que ZOMAT enviará a Paquita una tapir hembra de 21 años para que pueda reproducirse con un macho de nombre Scooter, de aproximadamente 20 años de edad y actual habitante de zoo león. Se espera que la primer cría macho que surja entre Paquita y Scooter viaje a tierras chiapanecas para formar parte de la fauna bajo resguardo del ZOMAT. Con ello se pretende aportar a la variabilidad genética de la especie, ya que de esta manera se evita la consanguinidad y se aseguran reproducciones exitosas con las tres hembras que actualmente habitan el zapotal.